Yo vengo de México y quiero decirles que estamos muy orgullosos en todo el país porque aquí en Chihuahua hicieron salir a la Guardia Nacional, aquí en el norte inicia la salida de Andrés Manuel, ¿le guste o no? Acabamos de estar en las pilas, allá hay como mil personas de la Guardia Nacional, el miedo es que en la noche vengan por ustedes, por nosotros, por los diputados, por el presidente municipal que se van a quedar aquí, por eso es que todos los medios de comunicación vamos a hacer ruido para que sepan, Andrés Manuel, que si vienen en la noche a hacer una payasada, una barrabasada como las que acostumbran, aquí va a estar el pueblo de Chihuahua y aquí van a estar sus políticos y vamos a defender el agua de Chihuahua que es de ustedes, chingada madre. El presidente todo el tiempo estuvo diciendo que la mafia del poder, que la mafia del PRIAN, pues bueno, vamos a hacerlo realidad. Bueno, ¿y para qué? Para quitarlo del poder, no tenemos absolutamente otro objetivo, tenemos que recuperar nuestro país de las garras de ese dictador. No que no. Señores, en este tipo de temas hay que tener muchísimo cuidado. Sabemos que es fácil tratar de buscar la manera de poder echarle la culpa al gobierno federal y esta es la situación. Como podemos ahí observar, mandan a este personaje, el cual en diferentes ocasiones ha dicho que no pertenece al PAN, por favor. Desafortunadamente se están aprovechando con el tema que se está suscitando ahí en el estado de Chihuahua para poder crear amarillismo y obviamente querer ganar adeptos para la gobernatura que se va a presentar. Afortunadamente también el presidente de la república el día de ayer los desenmascaró, diciendo que este tema, en donde sabemos de la presa de agua, no es de ahorita. Se viene respetando este contrato para poder, obviamente, proporcionar agua a Estados Unidos desde sexenios pasados y gobernaturas pasadas. El presidente de la república presentó pruebas en donde estaban ahí los gobernadores, ex gobernadores, y ellos ahí no decían absolutamente nada. Pero ahora sí, parece ser que les importa demasiado. También hay que recalcar algo para que no nos quieran ver la cara. No es que se esté quedando sin agua, también ahí, y gracias a las mañaneras que están para poder desmentir este tipo de notas, la presa sí está con la capacidad que debe de tener y también el agua que se les va a repartir a los agricultores no se ha tocado. Está ahí, existe ahí, pero a estos señores no les interesa lo que pueda suceder con tal de querer seguir saliéndose con la suya. Desafortunadamente ya se presentó una baja, una pérdida humana, lo cual es muy lamentable. Y esto, ocasionado por ese tipo de personas que no se ponen a pensar que los únicos que salen afectados son los ciudadanos. Ante todo ello, les digo, no hay que dejarnos ver la cara porque nada más están buscando circo, como están acostumbrados a hacer la oposición, para poder dejar mal al gobierno federal. Y sale este, no sé cómo denominarlo, porque la verdad, este tipo de personas hasta molestan que salgan, porque en lugar de beneficiar a México, solamente sirven para estorbar y crear, como lo podemos ver, descontento. ¿Para qué están? Se supone que todos los partidos que existen son para poder ayudar al pueblo, pero estos no. Estos simplemente no quieren soltar el hueso que les ha dado de comer. Y como comenta aquí nuestros compañeros de Sin Línea, ¡qué sorpresa! El operador de Calderón y Margarita Zavala aparece en Chihuahua para celebrar el retiro de la Guardia Nacional de la presa. Así se las gasta la oposición. Y es que es la verdad. Vean que este personaje, denominado el Tumba Burros, aparece ahí en el intro del video, como pudieron ustedes observar. Haciendo alusión de que él, muy compatriota de todos los agricultores, les va a ayudar para que no les pudieran, o no les quieran quitar el agua. Por Dios, ¿por qué quieren mentir? ¿Por qué quieren ocasionar más disturbio cuando no lo hay? Este tema tiene demasiado tiempo, pero estos señores no se quieren salir prácticamente del estado de Chihuahua. El operador en redes sociales de Calderón aparece en un mitin contra el presidente de la República y la Guardia Nacional en Chihuahua. Hasta el mismo López Dóriga lo comenta. Vean ustedes, productores mantienen resguardo en las inmediaciones de la presa La Boquilla ante la llegada de elementos de la Guardia Nacional al lugar. Denuncian, además infiltrados. Y ahí está la cara de este señor que pudieron ustedes observar al principio del video, solamente fomentando la violencia, cuando se debe de buscar, o más bien, informar bien a la gente y no buscar todo este disturbio. Pero no, a ellos no les interesa eso. Ellos lo único que quieren, señores, es seguir mandando y, obviamente, querer hacer de las suyas. También se comentó que este tema, y es muy delicado, pues se utiliza para hasta el beneficio de estas personas, de estas familias, porque de eso también viven, del huachicol del agua. Pero ese es un tema también que vamos a platicar más adelante. Señores, ante todo esto y por qué lo estamos comentando, es que este tipo de personas quiere desprestigiar el gran trabajo que está haciendo la Guardia Nacional. Y se dio una gran noticia. Por eso es que estamos haciendo este video, para que se den cuenta cómo es la posición de sucia, la verdad, me desagrada la forma en cómo quieren utilizar este tipo de temas para poder desprestigiar a la Guardia Nacional. Ante todo ello, y también acá hay un comentario muy acertado, y comenta lo siguiente, el presidente tiene razón, esto es por la gobernatura, se les acabó el tiempo y ante inminente triunfo de Morena, mandan al tumbaburros, el acayo, perdón, de Calderón y los prianistas, que se creen dueños del agua. Confirmado, sí están detrás de este conflicto, pero por supuesto que están detrás de esto. El presidente de la República lo ha comentado en diversas ocasiones. Esto nada más se trata de un tema político. Quieren sacar raja política de este tema. Tienen miedo de que se salga de ahí el PRI y el PAN. Morena lleva la delantera ante esto. ¿Cuál es su carta? Se meten con este tema y no les interesa lo que puedan afectar, y lo digo literalmente, y quieren afectar de las personas que sí trabajan y se dedican a la agricultura. Solamente van ahí a llenarlos de mentira y no debería de permitirse. Señores, lo que sí me gustaría que ustedes observaran, y para que vean que mientras estos señores tratan de desvirtuar la noticia, queriéndole echar ahí la culpa a la Guardia Nacional, desprestigiando la gran labor que están haciendo durante este sexenio, las buenas noticias también están. Y es que la Guardia Nacional dio otro golpe contundente, logró salvar más vidas, que eso es algo que también se tiene que celebrar y dar a conocer. Y antes de mandarles esta nota, también este comentario que pusieron nuestros compañeros de Sin Línea es muy acertado. Pero dicen que el conflicto del agua no es político. ¿A quién quieren engañar? La oposición en Chihuahua lanza el reto, como ustedes pudieron observar, que venga la Guardia Nacional. Aquí nos van a encontrar. Eso, eso es provocación. Y yo creo que, como comentó el presidente de la República en la mañanera, no hay que caer ante estas provocaciones. Y es que mientras los quieren desprestigiar, la Guardia Nacional rescata a un autobús de pasajeros que se encontraba tomado y que viajaba de Tepoxtlán a Ciudad de México. Como podemos ver aquí en la nota, señores, como podemos ver aquí en la nota, esta mañana la Guardia Nacional rescató un camión de pasajeros que había sido tomado por un grupo de personas. Dicha unidad había sido tomada por más de media hora por desconocidos. De acuerdo a los testimonios de algunos de los pasajeros, que en su momento de la toma de este vehículo, lograron enviar mensajes a sus familiares y amigos para poder dar aviso. Y les voy a comentar parte de estos hechos. El operador del autobús tomado notó que otra unidad color verde se encontraba parada en el acotamiento de la autopista, por lo que se tuvo que detener. Descendió del camión y dialogó con alrededor de 20 personas, todos hombres, y finalmente estos subieron al autobús de la línea Pullman de Morelos. Los desconocidos no dijeron nada a los pasajeros. La única que habló fue una acompañante del chofer, quien les dijo que al parecer querían que se bajaran y cambiaran de unidad. Esto fue lo que dijo una de las usuarias que viajaba a la Ciudad de México. Y es que también se comenta que obviamente estos desconocidos, al darse cuenta que los pasajeros no se cambiarían de unidad, siete de ellos permanecieron en el autobús y obligaron a todos a guardar silencio y dieron marcha con rumbo desconocido. Algunos pasajeros se arriesgaron a dar el aviso a través de un mensaje vía celular a sus familiares y conocidos de lo que estaba sucediendo. De igual forma, comentan que la chica de la empresa de autobuses nos decía que no tenía idea de qué pasaba. Esto se trataba de una toma del vehículo que se han dado en algunos casos. La gente comenzó a entrar en pánico y el camión venía totalmente lleno. Exigimos que nos dejen bajar, pero los hombres no hablaban con nadie, no decían nada. A lo que alcancé a ver, y comentaba a esta señorita, no estaban armados, pero no se le notó al resto. Ella estaba muy nerviosa. Solo pude dar aviso a un amigo por WhatsApp. No nos dejaron bajar y pasamos como media hora de incertidumbre. No sabíamos hacia dónde íbamos, qué rumbo llevábamos y mucho menos qué nos pasaría. Y aquí es donde entra la Guardia Nacional. Los testigos señalaron que después de media hora, elementos de la Guardia Nacional interceptaron el autobús y obligaron a orillarse. Los hombres que lo habían tomado intentaron hacerse pasar por los pasajeros. Sin embargo, tras una revisión, se les detuvo, se comprobó con boleto en mano quiénes eran realmente los usuarios y finalmente los uniformados permitieron que el autobús siguiera su ruta hacia la Ciudad de México. Y al parecer, se detuvo a los desconocidos y obviamente, la Guardia Nacional pudo arrestar a estas personas y llevarlas también para que se llevara o se tomara proceso contra de ellas. Pues señores, como pudimos observar, gracias a la intervención de la Guardia Nacional, pues no se llevó o no terminó en un mal escenario pues esta toma de este vehículo. Desafortunadamente, esto sucede con mucha frecuencia y qué bueno que esta vez no acabó de una mal manera. Gracias a la Guardia Nacional que estaba haciendo pues obviamente su rutina e interceptó a este vehículo, pudieron darse cuenta de que se estaba tratando de la toma de este vehículo y obviamente nadie salió lastimado. Estas son las cosas que se deben también de viralizar, que se deben de dar de conocer, dar a conocer y no desprestigiar pues el trabajo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas. En reiteradas ocasiones nosotros hemos presentado todos estos grandes golpes que han hecho y qué bueno, qué bueno que volvieron a dar otro golpe y obviamente pudieron salvar la vida de estas personas que ni siquiera sabían qué rumbo iban a llevar. Se pudo obviamente evitar esto y qué bueno que todos terminamos y terminó solamente en una mala experiencia. Fue lo que comentó uno de los pasajeros de este autobús y obviamente agradece mucho a la Guardia Nacional porque pudo interceptarlos y obviamente agradeció a la Guardia Nacional porque esto no tuvo un desenlace fatal. Pregoneros, esta es la información que les digo que se tiene que pues solamente pregonar para que no anden desprestigiando a la Guardia Nacional que sí está haciendo un buen trabajo y ya vemos cómo los opositores quieren solamente desprestigiarlo, cosa que no se debe de permitir. Cuando las cosas se hacen bien se tienen que resaltar y obviamente estos que solamente buscan el amarillismo, crear ahí violencia, son los que realmente deberían ser castigados. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con tu like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma, les invito a que activen la campanita de notificaciones para que estén enterados al momento de la noticia. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!